Y en más noticias de la Bogotá Región, la Mesa Cundinamarca fue el municipio escogido para llevar a cabo una rueda de negocios entre productores y comerciantes de corabastos con el fin de evitar la intermediación y así reactivar la economía. Un total de 17 comerciantes de corabastos y 65 productores representados en 12 asociaciones participaron en esta rueda de negocios en la región del Tequendama. Esto es una iniciativa importantísima para nuestros agricultores y es una oportunidad maravillosa de poder hacer equipo y poder mostrar resultados y poder fortalecer a los pequeños agricultores. Productores frutales de la zona destacan estas jornadas como positivas porque les permite tener mejores ganancias. Estamos negociando directamente el productor con la empresa Corabastos y ahí nos quitamos al intermediario que es el que llega con la mayor cantidad de dinero que perdemos los agricultores. Estas rondas se seguirán desarrollando en el resto de provincias del departamento. Generar un acercamiento, una alianza con productores, con comercializadores de la central de abasto de Bogotá. En estas ruedas de negocio participan la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y las alcaldías de los municipios de cada región. En la jornada se realizaron 2.234 transacciones comerciales.